Bueno, saludos a Mendoza, si estáis, en Pakistán, en Vietnam, yo creo que ahí sí ya es feliz sábado, ¿verdad? Rosaura del amor, es muy seguro en vos, España con el centro de mi vida No puedo estar sin ti, no puedo estar sin tu amor, regresa a luz del sol, flor de mi vida Puedes vivir Sí, le preguntaba a Julencio si era normal, porque si es que están preparados o no para con la ropa, ¿verdad? Sí, le rostro ya, no se quita en el campo, robaste mi querer, robaste mi corazón ¡Epa, Sonia Morales! Bueno, pariente Sonia Morales, Puerto Rico Estamos aumentando la presencia de Sonia esta noche Rosa y Pere, que la noche, que venida Rosa y Pere, que la noche, por padre Sonia Morales, Ki con la esposa de este Uno, Rey, que la noche injusta solo No puedo estar sin ti, no puedo estar sin tu amor, regresa a luz del sol, flor de mi vida No voy a estar sin ti, no voy a estar sin tu amor, regresa a luz del sol, flor de mi vida Lo de mi vida fue Los rayos El rico Luna, una scientist Los rayos Cuy, sumó Y el amanecer de Salvador Mendoza. ¡Gracias, gracias!